Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Todociclismo Radio Puertos en 360 grados. Estamos saliendo de Casas del Río y os vamos a presentar el puerto que lleva su nombre, Puerto de Casas del Río. Aquí está indicado 7,5 encima, 341 metros de desnivel y una media de un 4% aproximadamente. No tiene desniveles muy exagerados, puede tener algún pico al 9, asfalto va a ser muy bueno, carretera ancha como estamos viendo. Y bueno, un puerto muy llevadero, muy bonito, un trazado curvilíneo, entre árboles, tendremos sombras, vamos, bonito bonito. Y hoy tenemos la suerte de que nos acompaña, aquí hace de anfitrión del puerto, Pere Mir. Un amigo de la Peña Ciclista Rodadores de Benicalat de Valencia, con los que me inicié en esto del ciclismo. Y bueno, él puede contar cierta historia del Mont Ventoux, por ejemplo. Y bueno, él suele venir aquí a Casas del Río, por lo que es un puerto que conoce bastante y nos va a poder ir contando un poquito sus secretos, cómo es. Y bueno, contarnos también cosas de él, ¿no? Bueno, Pere, ¿tú cuándo te aficionaste a esto del ciclismo? Pues sí, aficionaste al ciclismo cuando era joven, o bueno, 20 años o así, más o menos. También él a Peña Ciclista Rodadores, como ha comentado Miguel Ángel, con un grupo de amigos de allí del barrio. Y la verdad, porque siempre es una ilusión seguir en ciclismo cuando se puede, que en mi caso no, que es a veces mucho. Mucho, yo, mis temporadas son cortitas de varios meses, por decirlo así. Pero bueno, siempre se intenta. Bueno, pero... Y este puerto, especialmente, es uno de los que... Vamos, quitando el horonet, seguramente el que más haya subido, ¿no? Sí, por eso. Quitando el horonet y poco más. Bueno, como hemos dicho, el puerto tiene indicadores. Eso es muy bonito. Y aquí tenemos el siguiente, 7 a cima, media 6,6, máxima 8,6. Bueno, llevadero. Es un puerto que será... Pues podríamos calificarlo de segunda, pero flojito. Creo que apto para todo el mundo. Aunque sería interesante, pues un nivel medio, de forma, con un desarrollo, con un compact, se puede subir. ¿No, Pérez? Sí, a ver, hay algunos tramos más duros, que sube el 8, el 9,5, y yo creo que alguna curva pica el 10%, perfectamente. Pero son tramos cortos. Ah, luego tiene un descansito, como mitad, más o menos. Y a mí, pues personalmente, eso me gusta. Pero es cierto que lo hace mucho más lleno de este. Y lo bueno es... Lo bueno de este puerto es el paisaje. Es espectacular. Es el típico puerto que has podido pasar en coche mil veces. Y cuando subes en bici y te... Ah, pues sí, qué bonito. Sí. Subirlo es bonito y bajarlo más. Bajarlo, me refiero, dirección al río otra vez. Porque se ve la luzca del pueblo, se ve precioso. Bueno, bajar un puerto después de haberlo subido, la verdad es que se disfruta mucho porque es un premio que te has ganado. Ese esfuerzo, como podemos ver, mucha arboleda. Y muchas sombras que se agradecen mucho. Le da un toque especial. Y bueno, carretera tranquila. Prácticamente, si encontramos tráfico, es el del pueblo. Y bueno, como ya sabéis, como suelo decir, que aunque tráfico sea escaso, no significa que sea inexistente. Por lo que siempre hay que guardar ese puntito de precaución para evitar sustos. Y bueno. Bueno, ¿qué más nos cuentas, Pérez? Pues mira, ahora que has dicho lo de la sombra, es importante tener en cuenta que aquí suele hacer bastante calor en verano. Es el típico puerto perfecto para subir relativamente pronto, a mitad mañana, como he dicho. Pues sí que es cierto que aquí hay sombra, pero en julio-agosto pasaremos de los 35 grados todos los días, prácticamente. Entonces, evitar las horas del mediodía subiendo el puerto es muy recomendable. Y luego, una vez arriba ya, pues, suele haber siempre entre 3-5 grados. Que se agradezco mucho. Bueno, y por aquí imagino que saldrán rutas muy bonitas. Es una zona muy recomendable cicloturísticamente hablando. ¿Y qué más nos ofrece Casas del Río? Bueno, pues la noria. La noria es lo que más conocida... Bueno, de hecho, el puerto se conoce por la noro más. Que, pues... No sé decirte el siglo, pero... El kilo árabe se aprovecha aún a día de hoy para regar toda la huerta. O sea, es importante que se nos hiciera. Y luego, pues, el río también para bañarse. Y, en general, pues, una zona tranquila, donde disfrutar de la equivaleta, sobre todo. Bueno, con mucha bicicleta de montaña. Que también se me lo toco, pero... Aquí se disfruta muchísimo. Sí, bueno... Y aquí hay casi más que la de carretera. Esto hay zonas, hay caminos que, bueno... Con una BTT no te lo acabas. Sí, sí, sí. Bueno, como podemos ver, el puerto... Pues es bastante mantenido. Entre 6-7%. Lo que lo hace llevadero. Bueno, aunque tenemos algunos tramos como este, un poquito más abiertos. Que nos da más directamente el sol. Pues podemos ver lo de las sombras. Hoy, afortunadamente, no es un día que, aunque da el sol, la temperatura es agradable. Un poquito de aire, que se agradece porque se refresca. Bueno, aquí Pérez, pues donde lo veis, que él hace, pues, de la bici lo que puede, pues tiene sus historias, sus batallitas. Porque ha estado en Alpes, ha estado en Pirineos... Bueno, bueno, que tiene mundo que contar, ¿eh? Sí. ¿Qué ha subido? De hecho, he subido el turmalet más veces que en la mayoría de puertos de la Comunidad Bates. No sé si tiene delito o tiene mérito. No sé si tiene delito. No sé si tiene delito. No sé si tiene delito. Tremendo. Tremendo. Grandón y Cua de Fer. Grandón y Cua de Fer. Grandón y Cua de Fer. Amigo Vicente López. Bueno, siguiente kilómetro, 5,7 de media, 7,5 de máxima. Mantenido, llevadero. Y bueno, aunque nuestro amigo Pérez nos lo está haciendo más ameno, el puerto, pues, se deja llevar. Bueno, ¿qué? ¿Sueles venir mucho aquí, a Casas del Río, durante el año? Bueno, mucho o poco relativo. Digamos que vengo bastante, pero a menos de lo que me gustaría. Si hay que intentar hacer alguna escapadita, pues, venimos todos los meses, pero no. Porque esto de Valencia, ¿cuánto está en coche, más o menos? Una hora, un poco, hora y cinco, dos, hora y cuatro. Son cien kilómetros al final desde Valencia. Ajá. Lo que pasa es que llevamos a estar requeando todo auto diario, y luego en nacional, claro, y hay que bajar, pues. Por eso, una hora y poco no te lo tiene nadie. Pero bueno, medio asequible para pasar de semana, incluso para venir a pasar el día al río, por ejemplo. Ajá. Bueno, ahora tenemos un cartel que nos indica curvas peligrosas en 5,6 kilómetros. Que bueno, sí, de forma implícita nos indica que va a haber curveo, y para los que nos gusta subir puertos, pues es algo bonito. Más que encontrarse algo rectilíneo, y si son peligrosas, porque son cerradas. Y además las vistas hacia la izquierda serán preciosas. Son vistas al valle, y luego el de más arriba que un sol puerto. Y la sierra este. Ok. Bueno, aquí... El verano es muy... Exacto. Una zona de mucho camping, para niños y tal. O sea que... Estamos en el interior de la provincia de Valencia, la comarca de la plana Uciel Requena, ¿no? Sí. Aunque está muy lejos de Requena, pues es aún creo que 25, 27 kilómetros. Es una aldea de Requena. Ah. Y el límite de provincia allá. El siguiente término sería la balsa de Ves, que ya es Alpacete. Y hacia abajo, pues se lindaría con Coflindex. Y también es una ruta muy bonita, por cierto. El Coflindex venir hacia Casal del Río, que va bordeando el río, la ruta preciosa, y subir puertos. Efectivamente. Podemos... Es lo que hemos dicho. Podemos certificarlo. O sea, la carretera... La carretera no termina en Casas del Río. Continúa, por lo que te permite hacer rutas circulares hacia Cofrentes. Por aquí, hacia La Portera, Los Pedrones. Tirar hacia... En Tagaeta. O sea, zona muy bonita, que da para muchas combinaciones. Muy recomendable venir a conocerla, venir a descubrirla, y venir a disfrutarla. Bueno, en este tramo vamos viendo un poquito cómo el puerto va... Ahí... Haciendo... Eses. Hacia la izquierda vemos por dónde va. Bonito. Este puerto es un puerto que... Se subía en la marcha de los castillos de Ayora. O sea que... Bueno, eso lo dio un poquito más a conocer. Bueno, Pérez, para este año, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué ideas? ¿Algún viaje? ¿Algo que te surja? ¿Algo que te... Que te... Que te... Que te animen? Que te pinchen un pelín. Bueno, este año es... ...la ruta... ...culturista... ...totalmente casera. Iniciamos hace unos años, la famosamente conocida Puerto Llano-Valencia. ¿Que cuántos kilómetros son? Me he maquillado, porque yo hago la versión reducida. Creo que nuestro compañero Vicente López... Obviamente conocido también con la haja épica del mundo natural, ¿eh? Por motivos laborales del puerto Llano. Y decidió, pues qué mejor que... ...venir a la playa Valencia un bici. Oye, pues eso, eso es algo que está muy bien. Que uno pues se marque sus rutas, sus objetivos, sus ilusiones. Siguiente punto. Pendiente media 7, máxima 9,5. Debemos de suponer que es el kilómetro más exigente, seguramente. ...de las curvas que te comentaba. Que seguro que fica al 10%. Ajá. Y hay dos más hacia delante que son así. Es esta parte de la curva. Sí, zona muy puntual. Pero bueno, podemos ver que son curvas amplias. Si viniera un coche, pues lo veríamos. Y en la bajada, pues nos permite trazada. ...que sube la voz porque es un clove. Además, con el aire casi... ...como si no luego ponemos el clove. ...como si no luego ponemos el clove. Pero bueno. Tampoco es que te rompa mucho el ritmo. Bonito aquí, enlazadas así rápidas. Bajar es un disfrute. ...siempre con precaución, evidentemente. Esta es la zona seguramente del 9,5. Porque ya vemos que ahí delante suaviza un poquito. Y bueno. A mano izquierda, pues vemos una maravilla. Las montañas, los árboles... ¡Buah! Son paisajes, son sensaciones. Cuando ves estas cosas, son sensaciones que solo... ...las consigues a través de la bici, ¿no? Pues más arriba hay otra vista que no está muy buena. El balcón que llama la gente del pueblo. Sí, sí. Y aquí, bueno, estamos en un tramo característico del puerto. Hace unas pequeñas herraduras. Una zona un poquito abierta. Pero ya os digo. Si bajáis a Casas del Río, tenéis la suerte de descubrir un trazado muy bonito. O si venís por el trazado, descubrís Casas del Río, que también es una pedanía, una aldea muy bonita. Y tranquila. Hay veces que el silencio te acompaña y escuchas los pájaros, escuchas el aire... Y son momentos muy especiales encima de la bici. Y es así. Esa es la forma, se vea otra curva. Ajá. Y aquí está la derecha también. La siguiente es la curva. Es buena voz, cabrón. Ya con el ritmo, yo me pongo un poco atrás para que salgas en la imagen. Como podéis ver, carretera tranquila, pero poco tráfico, pero lo hay, no es inexistente. Bueno, muy bien decía Pere, aquí se abre la vista. Claro, si no vas cogiendo más altura, más tiene, ¿no? Es precioso. Bueno, esta curva se agarra, ¿eh? Esta se agarra. Esta creo que no la han medido, no, justo en uno y medio de máquina. Sí, sí. 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 De budista. Se verá a la derecha. Bueno, decir que la Peña Rodadores, pues, que tiene ya 25 años, ¿no? Sí, uno más. ¿Uno más? 25 aniversario ya lo celebramos. O sea, que ya es una Peña más bien consolidada, ¿no? No, ya por los 30. Pero que principalmente es cicloturista. Salen los sábados a disfrutar de la bici, hacen un buen almuerzo, como no, como todas las Peñas Valencianas. Con rutas adaptadas prácticamente a casi todos los niveles. El que quiera correr más lo puede hacer. ¡Vamos! 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 Cuando bajas ese tramo se agarra, eh! Sí, sí. Por eso no me gusta a mí el mercantil. ¿Quieres aguantar plato? Ahí va. Ahí está. No, no. Fue de la perimetral de la semana pasada. Os he de confesar que es la segunda vez que subo este puerto. La primera vez fue por allá por el año 2013. ¡Buah! Ha llovido. No me acordaba de él. Y la verdad es que... Que sí, muy bonito. Muy cuco. O sea que... Recomendable 100%. Bueno, no es un puerto que sea cortito, casi 8 kilómetros. Aunque no sea duro, si ya vas exigiéndote desde abajo, ya te lleva un rato, ¿eh? Y en la rampa, si quieres apretar más, pues... Todo tu día. Bueno, Ben y yo, pues nos conocemos desde hace tiempo. Yo ya le digo que mis inicios prácticamente él puede contar cómo fueron. Ahí... Como... Casi me muero en el Mont Ventoux. Y bueno, ahí tenemos... Como un campeón. Ahí nací como ciclista. Y bueno, aquí tenemos un amigo en común, Vicente López, que es un apasionado de todo esto, al que yo personalmente quiero tenerle un recuerdo y agradecerle mucho de lo que hace por el ciclismo y de lo que a mí me ha ayudado, me ha motivado y me ha servido de ejemplo, y me sigue siguiendo. O sea que, Vicente... Tiene mucha culpa de que estemos, Ben y yo, por aquí. Que hay sombras y es llevadero el sol, te da. Y siempre es recomendable y aconsejable, pues, reponer líquido en la fuente de casas del pueblo. Porque para tirar agua siempre se está a tiempo. El problema es que necesites y no lleves. Sí, hay que aprovechar las fuentes siempre. Exacto. Además aquí está fresquita y buena. Además son manantiales por aquí muy buenos. Dos kilómetros, media al cinco máximo, al ocho. Bueno, muy llevadero. Un puerto de unos 30 minutos aproximadamente, tranquilamente. Oye, lo tiene, lo disfrutas. Ya digo, un día un poquito ventoso. Que bueno, no ha soplado muy fuerte, pero... Oye, en este momento se agradece porque no se ha evitado el calor del sol. Bueno, veré que este año va a ser un año muy especial para él. Sí, yo me voy a salir menos en bici. Bueno, pero va a tener... Si todo va bien. Va a tener un motivo muy, muy especial. Yo creo que el más importante, el más especial. Vamos a ser papás en los llenos. O sea que... Muy bien. Ahora sí que se acabó la mía. Bueno, en mi caso se va a notar poco, porque para lo poco que salgo... Bueno... Lo importante es, como hemos dicho antes, hacer las cosas con ilusión. Pero bueno, vas a tener, cuando cojas la bici, una ilusión añadida. Y esperemos que un futuro ciclista nos cuesta. Hombre, ya lo irás inculcando. La sangre lo llevará. La sangre lo llevará. Insisto, esto es muy bonito. Los árboles, las sombras, los pájaros... Por favor, que nos dure mucho tiempo esto. Lo mejor, pues, si esto lo ve gente más del norte, más acostumbrada a tener este tipo de vegetación, pues, quizá no se percate, porque aquí en Valencia esto es algo ciertamente inusual. Encontrarnos, pues, puertos que, con una arbolera tan frondosa, tan bonito, o sea que... Hay que saberlo, va a rolar como se merece. Bueno, ya habéis visto que el puerto, quitando ese descansito que tiene, bastante constante, llevadero. Hago un piquito con el 9, pero bueno, que se puede disfrutar, que se puede apretar. Eso ya cada uno como se lo quiera ir tomando. Último kilómetro. Último kilómetro. A ver, Pérez, darnos los datos del último kilómetro. Bueno, pues, lo que ves que pone pendiente máxima, es prácticamente lo que nos queda de subida. Y pone... Habrá prácticamente un poquito de llano, un par de turros ya, que es casi llano. O sea, 4,... Hasta que llegamos a lo que es el... Ajá. El cartel del puerto, digamos. A un último kilómetro, al 4,2 de media, y un 8,5 de máxima. O sea, lo que más hemos visto ha sido un kilómetro al 7. O sea, lo que más hemos visto ha sido un kilómetro al 7. O sea, lo que más hemos visto ha sido un kilómetro al 7. Bueno, es un alivio para el calor, yo lo veo así, más que un lamento digo, oh, qué bien. Gracias por ver el video. Bueno, ya cerca de coronar, os recordamos que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube, si te ha gustado, para poder recibir los nuevos puertos y vídeos que vamos poniendo. Acuérdate de darle al me gusta si así ha sido, que hoy con nuestro compañero Peremir seguramente tengamos muchos. Ya, ¿ha visto cómo? Nos ataca. Sí, sí, ha puesto ahí en plan... Pero no es mal, eh. Joder. En el 33. Pero ahí se sirvaba y todo, eh. Sí, sí, se ha puesto bien. Y bueno, si queréis dejar algún comentario, pues siempre son bien recibidos. Sí, 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 sí. Y bueno, vamos a dejar... Hoy que sea Pérez quien despida el vídeo, cuente sus impresiones. Bueno, pues para mí la verdad es que ha sido un placer, como siempre, subir este puerto. Sobre todo hacerlo en compañía de Miguel Ángel Granadero, que es la primera vez. A mí le da mucha categoría a este puerto, que lo subo a él. Y bueno, pues está en compañía de todos vosotros, la verdad que la experiencia ha sido bastante... bastante agradable. A ver si pudiésemos repetir el otro puerto. Pues claro. Animaros a venir, no se va a subir al puerto, sino a ver el pueblo y pasar por aquí en un tiempo muy agradable. Ya vemos el cartel de fin de puerto ahí. Pues sí, ha sido una subida, la verdad es que todo un honor haber compartido con Pérez. Buenos amigos, este ciclismo siempre es el más bonito. Y nada, si tienes un buen anfitrión, pues mejor aún. Aquí está, alto de Casas del Río. Pues nada, recordad, como siempre, sed muy felices. Hasta la próxima.